Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con League of Legends en Ascension Porque voy a subir, bueno, voy a subir hoy Ascension Porque es un modo de juego que he jugado bastante Me ha parecido un modo de juego muy divertido Y que vale la pena, eh, repetirlo Voy a subir esto, vale Que vale la pena, eh, jugarlo Porque me ha parecido muy divertido junto con Ur Es de los modes de juego más divertidos que hay El objetivo, voy a intentar subir dos Y si se hacen rápido, tres El objetivo de las dos partidas que vamos a jugar Va a ser conseguir la ascensión perfecta Es el icono que conseguimos Si nosotros ascendemos y el enemigo no asciende Ni una vez en toda la partida Así que vamos a intentarlo Va a ser complicado, mucho Pero vamos a intentarlo, la verdad Mira, esto es el salto, ¿no? Uh, que bajones más feos de FPS Uy, no vale, todo bien, eh Va a 60 Vale Hasta luego, Teemo Lo siento, amigo mío Vamos, 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 vamos Vamos, 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 mío Vale, primero Vamos, a poner a Eveline Vale, segunda, venga, va Ya todo doble Vamos, 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 vamos Tenemos que ir a por Sherad Sherad tiene que caer Vamos bastante mal de FPS No sé por qué, pero bueno Sherad tiene que caer Venga, vamos, chicos Vamos, a ver dónde están, dónde están Ahí, están teleportándose ahí abajo Vamos a pillar esto Vamos a ayudar a Teemo a pillar esto Vale, vale, pillado Nuestro, es nuestro Tenemos que pillar al Sherad Tenemos que conseguir como se llama Pillar a Sherad Tengo muy poca vida ahora mismo Y puedo morir muy, muy fértil Te voy a morir, te voy a morir Vale, perfecto, es nuestro Perfecto, perfecto, perfecto Ah, muerto, no pasa nada No pasa nada porque así Estamos cerca de la ascensión perfecta Métele, no, 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 Teemo Métele No pasa nada porque estamos cerca De la ascensión perfecta Simplemente no tenemos que morir ¿Han puesto el Teemo? Sí, tío, hay mierda la ascensión Ahora mismo tenemos un daño muy alto Si queremos aprovecharlo Mira, Kali, mira, Kali, mira, Kali Vamos a ver mucho Talon, eh Lo empecé a jugar el otro día Y en mi opinion es un personaje muy correcto Que está muy infravalorado Muy infravalorado, ¿no? Porque ahora Talon en la puta polla Ha jugado a todo el mundo Otro para mí Se nos pone a morir Vale, 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 vale Vale, voy bien, voy bien No estoy favorado porque ahora Talon lo usa todo el mundo Y creo que es un personaje muy correcto, tío Muy, muy, muy correcto El Teemo es el que va primero Más que nada porque se ha llevado la ascensión el cabrón Hostia, con razón no me puedo meter ahora ¿Dónde está Kali? Ah, muero Digamos, qué pena, tío, muero, muero Vale Eh, vamos a ir Vamos a tirar por aquí Perfecto Aquí tenemos un poquito más de oro Más oro pasivo Vamos a salir aquí arriba Intentar y dar una sorpresita por aquí abajo Hicimos la Q Y vamos a intentar dar una sorpresita por aquí abajo Cuando empiecen a pegar la chera Está por ellos Tenemos que llevarnos la ascensión Sea como sea Vale, otro Ah, no lo pillo ese No lo pillo, no lo pillo, no lo pillo, no lo pillo Oh, shit No, no, no lo voy a perseguir No sé si estás loco No tiene manada para nada No tiene manada para nada Uy Oh, he fallado Me cago la He fallado la He fallado la E La W, tío La tía ha parado el rolado Qué rabia, tío Qué rabia Hay que pensar que Talon tiene un silencio en Un silencio que es un click Que es un Un Apuntar El silencio en apuntar está muy roto Vale, va Se me meterá abajo Tres, dos No voy a perseguirlas Allí Demasiado El Olaf está a punto de caer Estoy muerto Olaf ha caído Estoy muerto Vale Vamos a hacernos Voy a hacerme este Sí Estoy un poco de robedida Que muero muy rápido Este es como un puto asesino Yo no voy a consumirme nada Vamos perdiendo Quiero ganar, tío Quiero llevarme El icono de ascensión Este guapo Que es ganar Y no Ganar sin perder Sin perder ninguna ascensión Así viene a por esta Se queda aquí escondido Le pego todo el combo Míralo, míralo Usted no, no Hay mucha gente ahí ¡Ey! Ya estoy solo Adelante Atrás Atragado ¡Oh! Shit Shit por aquí Shit por aquí Shit por aquí Shit por aquí Shit, 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 shit Y... Shit por aquí ¡Perfecto! Ahí estamos Ahí nos está la polla Lleva a Xerath Lleva a Xerath Rápido, rápido Capturamos y nos llevamos a Xerath Venga, vamos, vamos Da igual, da igual Reyemos nosotros Me da igual Llevo la ascensión perfecta Vale, ¿qué se ha llevado? Vale, la KSP ya Vale, perfecto Lo importante es que tengamos la ascensión perfecta nosotros Sexto y ganar Lo importante es ganar Vamos a por este Ya lo hemos cogido, ¿vale? Vale Vale No sé si juega mucho con Tabla La verdad, pero me gusta mucho Es un personaje que Tiene mucho potencial Bueno, mucho potencial Ya lo habéis visto Supongo que ya lo habréis visto Con toda su potencia Oh Buah, intenta meter el slow Pero que va He intentado, tío Lo siento Vale, perfecto He hecho cuidado ahora Porque mira dónde están Tengo la R, puede hacerle bastante daño Vale, tengo la R Pero no tengo maná, tío No tengo maná para hacerlo todo Pues vale 80 Y el salto vale 35 Sí que tengo maná Pero, buah Es que me quedo vendido No tengo más skills Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale Oh, perra Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, chicos, vamos Estamos ganando Estamos ganando Quiero la ascensión perfecta Quiero la ascensión perfecta Ese icono Me voy a llevar yo Voy a hacerme esto ahora 5803 Bastante barato Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, me voy a hacerme esto primero Mira que agua Uy, pues un francés Esos malos Bien, mixta, amigo Te lo explico ¿Cómo voy? Voy 9-4 Voy último, tío Es que no dan muchos puntos Aquí las muertes Perfecto, perfecto Vamos muy bien Vamos muy bien Hemos matado a muchos ahora Eblink, ¿aniquilados? Vale, perfecto Creo que Eblink está viva Tenemos que ir con cuidado Vale, ahí arriba está Blitzcrank Oh, que perra me ha matado ella Que perra Bueno, he intentado, he intentado 9 puntos de mierda, eh Soy el que me ha matado de mi equipo Es que aquí no han puntos por matar Y dan puntos por coger cosas Y tal Uy, eso es un fallo muy gordo de ellos, eh Los perra de la ola Los perra de la ola Que ha sido un fallo muy gordo de ellos, eh Voy, 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 voy Voy a intentar hacer algo Uy, voy a intentar hacer algo Uy, mierda, no he podido Hay que ir con cuidado ahora Oh, mira, aquí está el Graves Con mucho cuidadito ahora Vamos a intentar coger este Tranquilamente Vamos ganando Que no pueden llevarse a Cherard Por favor, no pueden llevarse a ningún Cherard Quiero, quiero la ascensión perfecta Mira, viene, viene por aquí Vale, ya ha salido Cherard Vale, así ya tengo gente para cubrirme Uf Otro por aquí Perfecto, aquí me ha podido Nada, vale Tenemos aquí el amiguete Aquí de Iskran Con mi super slow No se me escapa Bueno, me piro, tío Ya me mata, tío Lo que da el Cherard Perfecto Venga, va, va Estamos muy cerca del Dizuno de la ascensión perfecta Estamos muy cerca Oh, muero No me esperaba el Ah, qué pena No me esperaba el Al Graves, ahí ¿Quién lleva la ascensión? A Lola Vamos, sí, Lola Qué bien, tío Pero Lola Te emite las hostias Y aguanta lo que quieras, tío Lola Ya ves 305 de daño de ataque Con 3000 de vida Ahora mismo Lola Es un puto tanque, tío Puto tanque Vale, más slow Perfecto Salimos rápidamente Mira, vamos Vamos a intentar ayudar a Lola Hola, vale Hola, bien Hola, bien Venga, va Está bien, la cosa está bien Pinta muy bien, eh Para conseguir el gono Pinta muy bien No podrás esconderte Vamos Hola, vamos Oh Oh, va a morir Va a morir, hola Oh, vamos Hola, vamos Oh, ha muerto, tío Puta Kali, tío Me ha matado a mí la Kali Si no Podría haberme curado A ver, lo pienso Pero bueno Ha matado a mí la Kali Si no, las cosas Se cambian mucho Esa activa es pasiva, ¿no? Es única, sí Sí Vamos a hacernos esto Sí, vamos a hacernos esto Porque necesito aguantar Al Ramos y a la Evelyn Cuidado, por favor No se pueden llevar a Cheddar Por favor A ver, sale abajo Vale Mucho cuidado Tenemos que ir a por Cheddar No se pueden llevar a ellos Pero bajo ningún concepto Pueden conseguir ellos a Cheddar Bajo ningún concepto Vale Con cabeza Con cabeza Con cabeza Siempre con cabeza Vale, a Kali ha sido abajo Oh, mira, mira, por ahí Vale, vale, vale Oh Shit Vamos, vamos Estoy Vamos Vamos, un momento Vale Vamos, vamos Un momento Un momento Cheddar tiene que ser nuestro otra vez Solo queda Evelyn Solo queda Evelyn viva Cheddar tiene que ser nuestro No podemos perder la fechera La fechera va a ser La fechera va a ser La que nos va a dar la victoria Cuidado a Evelyn Evelyn, cuidado con Evelyn Matada de Evelyn Matada de Evelyn Joder, matada de Evelyn Vale Oh, me va, me va, me va Cogedlo, cogedlo No Uff Dios, gracias Gracias Gracias, Malphite Yo diría por esa R, tío Tío Casi no lo quitan, tío Casi no lo quitan Gracias, tío 13-8 Me ha matado mucho, eh Sí, claro Como va diferente Joder, piglet, talo Tío, es culpa mía A ver No lo he visto, talo Porque lo he visto me apetecía, eh Sabéis que no Bueno, me gusta Pero bueno He hecho un chatarro No, no sé si ese Pokémon lo cojo Voy a cogérmelo Joder, 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 no hay quien lo baje, tío 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 Va, va, va Tiene que subir Malphite Vale, señal, tu doble es mío Perfecto 15 puntitos He hecho pocos puntos Pero me veo muy satisfecho, eh Le he protegido ahí Vamos a morcer a muertos Qué pena Vale No nos pueden coger ni el último, eh Va a haber uno más Oh, 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 oh Ven aquí Ven aquí Otra, ¿cómo la mató al tío? Vamos, vamos Oh, mi mierda Más por culo, chera Venga, vamos Nos quedan pocos puntos, va No puedo, no puedo Hostia, esto es peligro ahora Tengo muy poca vida, yo Ya espérame mi ulti Voy a tirarme ulti Y voy a echarme para atrás Vale, tenemos que bajarlo No puedo, no puedo Tengo muy poca vida 5, 4, por favor Esperad 3, 2, 1 Ah, ya puedo luchar Ya, Erick por ahí Vale, vamos a intentarlo Qué bien, joder Perfecto Hemos hecho mucho daño entre todos, tío Venga, va Pillarlo, pillarlo No nos pueden pillar El otro solo, me parece He muerto, pero perfecto Cuidado con Graves A ver With Graves Cuidado con Graves Cuidado con Graves Vale, perfecto, perfecto, perfecto Qué bien, qué bien Mal fight Qué bien lo has hecho, tío Vamos a copiar Ya Ah, joder Vaya palizón Es un mes, tío Vaya palizón Mío Perfecto La siguiente voy a intentar hacer El máximo de puntos posibles A ver si puedo quedar primero Voy a ser más de En vez de De como estoy así Asesinando Y ayudando a mis compañeros A que se hinche Voy a intentar hacer más de De buscar el El Los máximos puntos posibles Para quedar primero Pero claro, pues mira Voy el último Pero voy 15-10 Pues lo que estaba buscando más Es matar Para que Ojalá asesinan otros compañeros Para que En vez de yo quedarme Cogiendo el El altar Que da puntos Me ido a matarlos Para que no vengan A Que uno de nuestros compañeros Coja el altar Ese es el objetivo ¿Quién se está ascendido? Oh, la marca Ahí parece que está hecho Bien, me lleva el icono A la primera, tío Qué guay Ahora le doy una foto Cuando Y la ponte por aquí Supongo Ahora le hago una foto Ahora lo cojo Le hago una foto Y lo pongo por aquí Dios, qué guay, tío Me ha ganado El pensado Tío, quiero el título A la ascensión, tío Quiero tenerlo Vale, lo tenemos metido Por eso ¿Tú crees que puedes conmigo Con el daño que tengo? ¿Tú crees que puedes conmigo? Otro problema Son asesinos Son putas No, ha sido un penta Ha sido un pentaquilla, tía, eh Hostia, espérate Que nos conseguimos ahora Espérate Que nos cogen A Cherat ahora, eh Ya podéis correr No quiero Que se cojan a Cherat, eh Ya podéis correr, eh Rápido, por favor ¿Y cómo no se dice? No pueden coger No, vamos a Lo que sea, tío Lo que sea Lo que sea Lo que sea No quiero que se cojan No pueden coger a ellos a Cherat Voy a matarlo Yo voy a matarlo Yo paso ¡Uf! No sé si lo hemos conseguido, eh No sé quién se lo ha llevado ¿Quién ha extendido El último? No lo sé Vale Si lo he conseguido Lo tendréis un Un Ahora lo pondré por aquí Y pondré la foto Que lo he conseguido Si no, pues nada Así que nada Seguimos aquí Vamos a intentar quedar primero Hasta ahora Bueno, pues ya lo habréis visto Ya tengo todos los iconitos Ya tengo los cinco Los cuatro iconos Y sí que ha sido La ascensión perfecta He tenido suerte Al final parecía Que se lo habían llevado ellos No me he fijado Joder, esto es nuevo, ¿no? Madre de uno poco Parecía que se lo habían llevado ellos Pero al final No lo hemos llevado nosotros He puesto a Teemo Porque me apetece Y ya está, ¿vale? No creo que con Teemo Consiga la máxima puntuación Ni de coña Pero oye, mira Vamos a tocar bastante los cojones Con el Tejon El Tejoncito Míralo ahí Informando Así que bueno A ver cómo sale Teemo Rápidamente Vamos a salir aquí Que me gusta mucho ¿Dónde está el que más me gusta salir? Vale, Lee Sin Lee Sin sale Lee Sin viene Lee Sin viene Lee Sin viene Lo he visto Ahí está Se me escapa, tío Hijo de puta Bien, bien, bien Bien, Chino, bien Mira, el que he cogido yo los puntos Me cago la puta Ahora se va Me igual si no quedo el primero Me da absolutamente igual Lo que a mí me interesa Hostia, tengo que subir la E Lo que a mí me interesa Es pasármelo bien Ole Vamos, tira Estoy llegando Vamos a pillar este Ese veneno bueno, tío Bien Lo he llevado yo Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Como me he puesto ahí, eh Como me he puesto ahí, eh Ya más colocaciones Esto está muerta ¿No? Oh, no es suficientemente poderoso El El veneno aún Para matar a eso Bueno, hostia Vamos, para que tomas por culo un rato ¿Esto qué hace? Ah, hostia Qué buena que es Voy a hacer el primer gorrete El gorrete de los 3 contra 3 Y de los Dominions Tío que ha sido Ahí tenemos a un Y sí Muy Rico, él Vamos a empezar a poner ya Las éticas buenas, eh Vamos, cara Me está tocando muchos cojones O sea, que si yo Si O sea, no se puede coger a media Si lo cojo yo O no lo cojo, ¿no? ¿Para que ser? Oh, qué buenísimo ¡Oh, hey! Me lo ha llevado Por venir Que puta mosca Vale A ver Uy, ese chino no me gusta, eh No es del todo bueno Gente, no va a coger a A Chera ya No, no Por acá Oh, qué bien La cira lo está haciendo, tío Oh, perra Me ha parado a mí Puta una seta por ahí Ha explotado Pero no va a matar a nadie, ¿no? Ni al Maokai, ¿no? Claro, veo mal, eh Esta la veo muy mal, chicos Ya me ha llevado la ascensión Perfecta Yo me voy a ir por satisfecho Pero esta la veo muy mal Y es un campeón enemigo ascendido Curada Bueno Pongo ese llevador de chino ahí, eh Está bien Por este Me está para abajo Eso, perfecto Por este Así me ha dado dos puntos No, no entiendo ¿Qué haces la daña? Hacen Ha muerto Mueres, 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 mueres Mueres, mueres, mueres Dije Tiene que morir No puede ser Ah, vale Está muertísimo No pasa nada Vale No tengo que hacerme ese Tiene pinta de hacer mucha pupa Eso Tiene pinta de hacer mucha pupa De caña Ahora ha vuelto a Xerath Arriba Vale, vale Te veo, te veo Aún no salga chino Aún no salga Espérate Estaba yendo Esta puta mosca Uy, uy, uy Ya estoy contigo 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 Estoy muertísimo Pero bueno Buena forma Oh, Dios Porque me ha parado la Porque me ha parado la Morgana Si no me salvaba Tenía la cura Y tenía Me he hecho todas las Todas las velocidades Todo lo de correr Dios, que rabia, tío Impacto Tiene este objeto Tiene que hacérmelo Yo sí El gorro ese Es un más Hostia Me podría haber Comprado una cosa Me ha llegado la puta Es un más Sentido Este gorro ese Dios, que rabia Uy, vamos Vamos de aquí Vámonos de aquí Zeta Zeta Eh, te ha gustado El silencio Eh Ah, no, mejor yo Me he caído la puta Esos tres puntos Serán míos Estaba bien jodida Para ganarla Eh Bueno, nos lo vamos ganando De bastante De 10 ya No, no, no No voy a porcheras Ahora No es el momento Tío No es el momento Voy a porcheras Pura vez El silencio Tío Ah Dios Muérete Ah, digo Muérete Puto Arbol de los cojones Hay una mosca aquí Muy pesada Tío Pero lleva Es que llevo un rato grabando Y lleva aquí Tres capítulos Me llevaréis tres días Con una mosca Por aquí Bate No lo he hinchado La matas La matas No te da tiempo Vamos a ir a dar tiempo A hacernos el stun Tengo unas setitas Por aquí Buenas Me la ha cargado No me lo esperaba Ese salto La verdad Pero bueno Me la ha cargado Me corres el reciente Ya me espero Uy, uy, uy Está muy roto Vamos a caer Tío Está muy roto Me ha comido A doble set Ahí Puedes, puedes, puedes Vamos, vamos No puede Vale Ya tengo el gorrete Ahora hago un daño Bastante interesante Voy a hacer todo daño En área Tío Voy a meterme ahí Mógete, Timo Mógete, hijo mío Se ha caído quieto Vale No sé si voy a hacer Yo voy a todo No, voy a hacerme Proceso de ataque El diente de Nashor Voy a hacerme Me da un AP Y me da un ataque Yo creo que son muy importantes En Timo 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 ¿Cómo estaría le signo? Perfecto Tres puntitos más Una chica por aquí Buena Buenísimo Muy buenas Veiga Me voy a matar Igual ha muerto Si, igual ha muerto Me lo mató yo Pero ha muerto Que es lo importante Si, si, va a matar Si Lo hice Lo hice No Me iba a matar Lo hice Lo hice Lo hice ¡Ah, puta, tío! Estamos todo muy nerviosos La mosca, tío, quiero matar a alguien Quiero matar a alguien Mosca, te voy a matar Voy último, no voy último al menos en esta partida Nada, bromea, el Lee Sin lleva 40 puntacos, tío Vale, vuelve a chelar 40 puntacos lleva el Lee Sin Vuelve a chelar, a ver, ¿cómo lo hace? Vale, ahí, 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 venga, vamos, vamos, vamos Tengo que ir a ayudar, ya, tengo que estar aquí, ya, tengo que estar Media barra, le he quitado ahora a esa gadatrina Esa gadatrina ha sufrido ahora mismo Voy a poner unas céticas por aquí buenas Vale, están persiguiendo, voy a coger esto Están persiguiendo ahora Se me da tiempo Vamos, Timo, vamos Timo, vamos Timo, vamos Timo, vamos Timo, vamos Timo Vale, ahí, venga, va, 16 puntos Venga, tenemos esto por aquí Esa chelar, pero no voy a, no voy a Voy a poner una coseta aquí, muy cerca, pero no al lado Para si quieres luchar contra él, que se coman misetas Que no, tan, no sé si no muere Vale, muero Sí, papel, tío, sí, puto papel, tío Papel mojado Bueno, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí? Ahí, vamos a ver, vamos, vamos Tira, puedes liarla, tira, puedes liarla La lía, la lía, tira, que bien, que bien Por cierto, tengo el de eso, no lo uso Por cierto, creo que voy a dejar todo high Oh, no puedo Puta, tío Ey, me ha parado Dale, a ver Un poco de lag por esa hora Espera, a ver si me salta Para chitarle al uno Tengo el deo en el uno Hostia puta, me va a matar porque tengo lag ¿Dónde estás? Ahí, ¿dónde estás? Ahí, ¿dónde estás? Ahí, ahí Ahí vas ¿Dónde ibas? Ahí vas Aquí es la retaguardia Ahora es mi momento Ahora es mi momento Ahora es mi puto No, ya no es Era mi momento Vámonos de aquí Si no, tú solo o no, tío Hostia, tengo lag, tengo lag, tengo lag, tengo lag Y no puedo Alguien me ha pegado Hostia me ha matado No sé, no sé qué está pasando Voy a pegarle Voy a morir Estoy, claro Clack, clack, marcelo, acá Debe ir Tengo cliente de Nashor Así que vamos a tirar por esto Ah, se lo van a hacer ellos otra vez A lo mejor viene el salvador Garen Las Liching, tío Que vaya a 52 puntos El puto Liching ¿Se lo ha parado? Sí, se lo ha parado Por la vez, tío Puta Puto Liching ¿Por qué va tan mal ahora? Ah, estoy muerto No puedo Puta, mosca Lag y mosca Tengo el combo perfecto aquí Estoy muerto, tío Igual No sé, no sé Es que no sé Qué miedo 100.000 de lag Y bueno, se me ha caído Pues nada Muchas gracias Riot, ¿no? Pues me sabe mal Pero me hace que el vídeo va a acabar aquí Me sabe mal acabarlo así Pero Dios, qué rabia, tío A ver No puede ser nada internet Porque estoy contada por cable Ahora mismo Como si O sea, porque es la mierda de conexión que tengo Que siempre es la puta mierda de conexión que tengo A ver A ver Por favor Por favor Me puedo mover No puedo hacer nada, tío A ver si ya puedo hacer algo Si me puedo mover A ver, nada Me muevo Sí, no Sí, no Sí Vale, ahora ya Se mueve pero con lag No se mueve Vale, se mueve Vale, a ver Intentarlo, tío No sé Vale, ha bajado a 108 A ver Bueno, le he hecho bastante pupa Hago bastante pupita ahora, eh Bastante pupita ahora, algo, eh Con este AP Las cruz pegan 600 casi Y cada golpe que doy pega Aparte de mi daño básico es 87 153 Más Ahora se ha caído Más 60 y pico O sea, que está bien Ay, qué mal vas Servidor Si no, no entiendo Lo que hace para mí Ya hace más mal Pero es que no sé Si por mi internet O no sé por qué Es la verdad Vamos a ver Párate a ver Ah, todo ajo el boludo Tengo que coger algo Tranquilo Yo cojo la El monumento este Sí, el mío Y con las No tengo CDs ahora, ¿no? ¿Se puede poner el Z por dos lados? No No Tengo una AP ahora Brutal Más me tendría que defender Ya lo digo Toma, vamos por el bloc Ahí quién es más chulo ¿Quién es más chulo? ¿Tú o yo? Va a poner el café Por eso lo que va a pasar ahora Voy a ponerme aquí Una Z ¿Ves? Eso lo va a pasar Ven, que te culo Vamos por culo Perfecto Otro Madre mía Puto Timo ¿Cómo voy? Bueno, voy 12-13 ¿Cómo me ha quedado el lag Cuando esté ascendido? Vale Otro para nosotros Vamos rápidamente a movernos Una Z aquí No hay nadie Podemos seguir Está a punto de salir ese Ah, mierda Por la avaricia Tío Por la puta avaricia Por la puta avaricia De mandar más Por la puta avaricia Tío Joder Quién lo está haciendo ahí Tío Encendido Se me ha venido el lag Justo cuando se ha ido La ascensión Puta avaricia Tío Puta avaricioso Estoy hecho Tío Por la puta avaricia Oh Qué rabia Bueno No está mal Joder No está mal La ascensión y tal La he aprovechado bastante Que nos hemos puesto por delante Ahí voy a intentar Y hazla otra vez Vale Vale Me he guantallado El chino Voy a ponerle aquí Zetas Las entradas Un poco Zetao A tope Y otra aquí Venga Si me pase por aquí Va a pesar una Zeta Pues casi 100% seguro Creo que esta vez La vamos a ganar Al final No me he pesado mal Pero mía No me vas usando solo Tío No puedes luchar solo Tío No luches solo A comer Zetao Vamos a ver No me ha dado tiempo Tío Ah si le he matado Vale si me ha dado tiempo Madre mía Lo que le ha metido La El chino a la Zira Bueno Es que jeo otra vez ¿No? Parece ser Parece ser que vamos a ganar Otra partida De estas Joder Está guay Tío Mola Me ha gustado mucho Este modo de juego Me parece que es muy 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 divertido No me puedo llevar No me puedo llevar Este último yo He llevado una extensión Antes O sea No me he puesto El bien hecho Madre mía Esto está minado Que bien Mira Uno Dos Y tres Te ha gustado Te ha molado Te la ha puesto Durísima No dura No durísima Te la ha puesto Lo que acabo de hacer Ah Tengo vida Así que tengo vida Jeje Pues ya está Otra ganada Gol Bien 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 Bueno Bueno Chicos Espero que os haya gustado El video de la extensión Es muy divertido Este modo juego Y poquito más Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Gracias